Hola, soy Jocelyn González, estudiante de la carrera Enfermería Técnica, y esta es mi experiencia en Vidawasi. El aprendizaje en mi participación en Vidawasi fue trabajar en equipo y con compañeros de diferentes especialidades. Juntos logramos dar un mejor servicio a todos los pacientes que se acercaban al centro de salud. De igual forma también fuimos a sus localidades para poder darles charlas muy importantes como la anemia. Considero que es importante contribuir con Vidawasi porque te acerca a las personas y te permite aportar a la comunidad desde lo que te apasiona, tu profesión. Gracias a Vidawasi podemos ayudar a las personas más vulnerables brindándoles acceso a tener citas médicas y controles médicos, conociendo sus historias y viviendo su realidad. Claro que sí recomendaría a más compañeros poder unirse a esta experiencia ya que podrán ver y conocer la realidad de nuestro país y la importancia de cada profesional de salud. Y entenderán la importancia de ser profesionales conscientes que luchen por brindar una mejor calidad de vida y salud a las familias. Además nos impulsa a seguir aprendiendo y crecer como profesionales. Una de las cosas que más admiro de Carrión es que no duda en contribuir con su comunidad. Me parece excelente que nos dé la oportunidad de apoyar y nos impulsa a seguir esforzándonos para que cuando salgamos de las aulas seamos los mejores profesionales.